Música Es dedicación a los poetos urbanos, a los que duermen obsesionados con el rap Si, dedica, en mi cano un plumón y haciendo graffiti Música Si, dedica, en mi cano un plumón y haciendo graffiti Música 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 En el momento intenso, se la alinean de tren con un ejército de raperos obligando los refuerzos, la cosa no era simple, rodeado Kevin Nicola Me tiene la navaja, yo elico, la malíbola Y dos de los ridículos, nos identificamos como del precibo y pulsimos de la vida Urbano con mentalidad, solitaria, nada nos parece también para lograr felicidad Sin debilidad, me pico en un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en 6, porte microchip, vengan aquí Sin debilidad, me pico en un plumón y haciendo graffiti Mundo, el rap, en 6, porte microchip, vengan aquí Mundo, el rap, en 6, porte microchip, vengan aquí